Garantizar la seguridad de los periodistas sigue siendo una de las tareas pendientes de las autoridades mexicanas. Este sábado, el director del portal de noticias Observatorio Sur, Nevid Condés Jaramillo, fue localizado sin vida en el municipio de Tejupilco, en el Estado de México. Su cuerpo presentaba heridas de arma blanca. Cabe mencionar que nueve periodistas han sido asesinados en este 2019. En Imagen Televisión